¡Suscríbete al canal! ¿Qué creyeron? ¡Que habían acabado conmigo, malparidos! ¡Señora, no dispare! ¡Venimos por usted! ¡Venimos a ayudarle! No solo tienes la cara de estúpido, sino también el cuerpo. Yo sí te creía a la altura de tu papá. ¿O qué va? ¿Qué haces así de chiquitito este? ¿Y era hijo?